Porque nadie niega la importancia de las decisiones políticas, pero a la par tienen que ir acompañadas de eficiencia en la administración pública y en la ejecución de las políticas. Y eso a veces se le ha restado importancia y realmente la tiene. Yo vi el ANSES de Sergio Massa, que era un ANSES profesionalizado, donde cada uno de los cuadros que se incorporaban tenía un proceso de capacitación. Y se construyó una cultura organizacional. Y la verdad, yo tengo que decirlo, hoy el ANSES está cooptado por la cámpora. Y la verdad que por ahí, si no se deteriora aún más, es porque ha quedado esa impronta organizacional. Muchas cosas se hicieron bien, lamentablemente, últimamente se está errando. Cuando dicen que Sergio Massa es el candidato de los grandes grupos económicos, ¿Qué le pasó a usted por la cabeza? Me parece que tiene que ver con esta estigmatización que permanentemente el kirchnerismo está tratando de hacer para seguir sosteniendo que el que no piensa como ellos es un enemigo de la patria, del proyecto nacional y popular. La verdad que si fuera así, es decir, ¿qué hizo de jefe de gabinete del gobierno nacional en su oportunidad? No es así. Sergio Massa es un hombre joven que fue... ¿Cuántos años se le pasa? Fue exitoso, 42 años. Fue exitoso en su gestión en el ANSES, y que logró altos niveles de reconocimiento de los adultos mayores por esa tarea. Que no era menor, ¿eh? Porque veníamos de un ANSES deflecado, disuelto prácticamente, a partir de las políticas de las AFJP que se llevaron gran parte del ahorro nacional. Él lo fortaleció, lo hizo crecer, le construyó una cultura organizacional de jerarquía y de calidad, a punto tal de que hoy cada política pública que el gobierno nacional quiere implementar tiene que recurrir al ANSES. Entonces, pasó con el plan Conectar Igualdad, pasó con el proyecto de construcción de vivienda, es decir, siempre se recuerda al ANSES porque se ha diseñado un organismo eficiente, lo mismo que con la Asignación Universal por ICO. Que después toma el desafío de ser jefe de gabinete, y como le ha pasado a muchos, tenía una visión de poder llevar adelante una gestión que él no pudo porque el gobierno nacional tiene estas características. Digamos, o usted adhiere al 100% de las pautas o se convierte en un ANSES. Yo se lo digo porque yo lo he vivido en el bloque. Entonces, cuando usted no le acompaña una iniciativa, parece que tiene que ser expulsado, digamos, porque es obediencia absoluta. ¿Y esos son órdenes de la Presidenta? Eso yo creo que también... Porque da la sensación de que hay más kirchneristas que... Sí, a veces tienen que ver también con la actitud de los dirigentes que avalan todo, ¿no? Porque si eso no sucediera... Yo he visto legisladores representantes de una actividad puntual que incluso la abrazaban de corazón y después votar leyes en contra de ese propio sector. Por ejemplo, en el sector automotriz, con la ley de impuesto interno, que va a afectar la economía santafesina. La verdad es que a uno le sorprende, le sorprende eso. Pero es la realidad, es la realidad. ¿Y Sergio qué fue? Fue un buen jefe de gabinete que cuando discutió, el gobierno no lo aceptó y se tuvo que alejar del gobierno, siendo jefe de gabinete. Y se fue a la gestión pública, se fue a la municipalidad de Tigre, llevando adelante una gestión municipal extraordinaria, reconocida por todos. Fue el primero que implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones para luchar en contra de la inseguridad, que es un flagelo que se produce en toda la Argentina, también en Tigre. Tiene una situación muy particular, Tigre, que el 30% de la población de Tigre vive en Cantri, que tiene un poder adquisitivo que puede pagar, digamos, unos tributos, muchos mayores que los que se pueden pagar en cualquier lugar. Nadie ni a eso, pero también tiene bolsones de pobreza y también tiene las diferencias sociales. Y también es cierto que en el Tigre se bajó el 70% los robos de vehículos, a partir de las cámaras. Yo voy a dar un ejemplo, porque en estos días vamos a nosotros a traer... Yo le corro permiso, le corro por la cámara. Ah, claro. En estos días vamos a traer a un grupo de intendentes que junto a Sergio Massa fueron los que dieron inicio a este Frente Renovador. Y vamos a traernos a contar cuáles han sido las gestiones, las políticas públicas que a través de los municipios se desarrollaron para luchar en contra de la inseguridad. Porque reconozcamos que los municipios no son los que tienen la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad lo tienen los gobiernos provinciales a través de la policía, a través de la justicia, a través del manejo del sistema penitenciario. Pero políticas públicas que deberíamos nosotros aplicar acá, lo vamos a traer. Gracias. 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 Gracias.